Música Bien hermano, entonces vamos a la palabra del Señor Bueno estar de regreso en la casa del Señor con ustedes Les hemos extrañado, hemos tenido un buen tiempo Meche y yo de vacaciones Estamos refrescados y dispuestos a continuar sirviendo al Señor Yo espero que usted esté teniendo un buen verano Aparte de ese calor fuerte que nos ha estado dando Pero atesórelo allí y cada grado de temperatura excesivo Distribúyalo este invierno y recuerde Coja un grado acá y lo pone en octubre, otro en noviembre, otro en diciembre Hemos tenido temperaturas hasta de 103 grados Yo me sorprendí los otros días que vi en el carro 103 grados Así que, y no ha llovido mucho últimamente Aunque anoche llovió sí, pero todo eso contribuye también a esa temperatura fuerte Pero disfrutemos este tiempo mientras podemos Porque después será todo lo contrario Les invito a ir a la epístola de Tito Al apóstol o al pastor Tito del apóstol Pablo Es una epístola que muchas veces no se predica mucho de ella No sé si es porque no nos gusta el nombre Tito Aunque es un nombre muy bonito Pero no es tan grandilocuente como Timoteo o Tesalonicenses Tito es corto así Y es una epístola de hecho breve también Y a veces no se predica mucho Yo no predico mucho acerca de la epístola a Tito Pero es una epístola muy nutritiva también Y muy sólida Tiene una enseñanza muy especial Y fue escrita a un pastor Por el apóstol Pablo Una iglesia que él había ayudado a fundar Y Tito había sido asignado a esa comunidad Para pastorearla Era casi como levantando una obra prácticamente Y era una comunidad un poco difícil Esa área parece que era conocida Como una área así un poquito problemática Y de hecho tenía mala reputación Y Pablo pues sintió la necesidad de hablarle a Tito Acerca de cómo él debía bregar Con esta comunidad un poquito problemática Y usted podrá ver Y es importante saber eso A la luz de lo que él está aconsejándole a Tito Que predique, que hable, que enseñe Cómo él debe comportarse Porque lo está haciendo en el contexto De una comunidad difícil Una comunidad problemática Una comunidad de un carácter un poquito Así como espinoso Y por ejemplo si usted va Antes de comenzar el capítulo 2 versículo 1 En el versículo 12 digamos Pablo habla acerca de esta comunidad Dice uno de ellos Su propio profeta dijo Los cretenses Porque los cretenses Esta región Era la región de Creta Y entonces allí se encontraba Esta comunidad En la cual estaba pastoreando Tito Y Pablo dice Mira aún uno de su propia gente Dijo acerca de ellos Siempre mentirosos Malas bestias Glotones Ociosos Wow A usted le llamaba a alguien alguna vez Una mala bestia Yo espero que no Pero una buena forma de insultar a alguien Mala bestia Imagínese Dice Glotones Ociosos Que recomendación Más terrible esta Y dice Este testimonio es verdadero Dice No eso no es falso Es verdad Son así Dice Por tanto Reprendelos duramente Para que sean sanos En la fe Sabe que hay un lugar También en el trabajo pastoral Para reprender a la gente Así que si yo le reprendo Alguna vez Sepa que estoy en la autoridad De la palabra Estoy jugando La gente cree que los pastores Son solamente pasar la mano Por la cabeza Hay veces que hay que confrontar también Eso es parte del trabajo pastoral ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Gloria a Dios Amén Gracias a Dios que yo soy todo Lo contrario Un manojo de dulzura Y bendición Nadie tiene nada que decir Acerca de mí Pero dice Reprendelos duramente Para que sean sanos En la fe ¿Qué es lo que hace la palabra? Cuando uno predica La palabra del Señor Hay veces que la palabra Puede ser confrontativa Puede ser Desagradable Puede ser Como que inca A uno Pero parte de eso Es porque es una medicina También Que nos sana A veces cuando nos aplican Una medicina Pica Y hasta duele Pero es sanadora A la larga Y genera vida Entonces Pablo dice Usa la palabra Para esta gente Hay que formarles Un carácter Verdaderamente cristiano Entonces yo creo que Esto que está Diciendo Pablo Tiene que entenderse A la luz De ese contexto Negativo De ese carácter Áspero Carnal Que tiene Esta comunidad Que está siendo Poco a poco formada Para llegar a ser Una comunidad Que refleje El carácter cristiano Así que Aquí en el capítulo 2 Él entra En una enseñanza Como correctiva Una enseñanza Él le dice a Tito Mira Concéntrate en esto Predica esto Forma Este tipo De sensibilidad De carácter En ellos Que tu enseñanza Sea de este tipo Para contrarrestar Esas actitudes Negativas Que ellos Tienen Los pastores Tenemos que enseñar Conforme a lo que Discernimos Que necesita Nuestro pueblo Tenemos que dar La comida Que ellos Necesitan Y el pastor Escoge Cada domingo Cada tiempo Que interviene Según uno va Discerniendo Las necesidades Del pueblo De Dios Y entonces Pablo dice Bueno Estas son las cosas Que tu tienes Que hablar Y enseñar Yo creo que En nuestro tiempo Que vivimos En este contexto Social En que la iglesia Se mueve Y que cuando La gente Viene a la iglesia Viene también Con necesidad De ser Formados Yo siento Que nuestro llamado Como pastores Como predicadores Debe ser eso De forjar En nuestro pueblo Una cierta Sensibilidad Una cierta Forma de ser Un carácter Yo creo que Esa es la parte Más importante De la vida Cristiana Dejar que Dios Y el Espíritu Santo Y la palabra de Dios Vaya formando Nuestro carácter Nuestra personalidad Nuestra forma de ser De actuar Y de comportarnos Entonces Pablo dice Bueno Este es el diagnóstico Esto es lo que esta gente Padece Estas son sus fallas Entonces dice Pero tú Ese pero tú Evidentemente está hablando De lo que él acaba De tocar En su introducción Pero tú Tito Pastor Que eres Debes hacer Esto De esta manera Tú debes enseñar Predicar Y comportarte Dice Pero tú Habla Lo que está De acuerdo Con la sana Doctrina Saben hermanos Que Hoy en día Sobre los pastores Y sobre las iglesias Hay una presión Tremenda De cambiar La doctrina O de reprimir Y callar Ciertos temas Y ciertas enseñanzas Que la gente Considera ofensiva Que la cultura Predominante Considera Contraria A sus apetitos A sus deseos A sus preferencias Y a lo que ella Considera moral Ético Etcétera Nuestra cultura Ha cambiado En una forma Extraordinaria Todo está siendo Cuestionado En nuestros tiempos Desde la sexualidad Las relaciones Humanas La política La moralidad Todo Es un tiempo De gran cambio Y hay una presión Muy grande Sobre la iglesia Y sobre las iglesias Y sobre los pastores Para que Solo prediquen Acerca de ciertas cosas Y que no prediquen De otras cosas Que la gente Pueda venir Y entrar a la iglesia Y sentirse cómoda Que no se les Dañe el almuerzo Cuando salgan de la iglesia Que no se vayan Con allí Todos Confrontados Y molestos E inquietos No, la gente Viene a que Los anestesien Mucha gente Viene a la iglesia Para que me digan Algo bonito Que me consuelen Me den ánimo Me digan que yo valgo Que Dios me ama Y todo eso Es muy necesario Muy importante La iglesia no debe ser Un lugar donde se vaya Renqueando Porque el pastor Lo ha estado azotando Todo el tiempo Mientras predica No Yo creo que tiene que haber También el otro lado Pero Muchas veces Hay que Yo siempre trato Yo digo Cuando yo predico Tengo que Sacar mi enseñanza De la palabra de Dios No de las costumbres Del mundo No de los tiempos Sino Que dice la palabra Del Señor Y nosotros también Tenemos que venir A la iglesia A ser enseñados A ser instruidos A ser formados Y aun cuando el pastor Diga algo Que no nos gusta Nosotros tenemos Que meditar En ello Porque se supone Que este hombre Que está aquí Predicando Tiene las mejores Intenciones Yo solo puedo Hablo de mi mismo Yo solo puedo Predicar lo que Mi conciencia Me dice Y lo que yo siento Que la palabra El Señor Está diciendo Y si usted No está de acuerdo Pues por lo menos Deme el beneficio De la duda De que yo estoy Haciendo todo lo posible Por predicar Lo que la Biblia Llama esa Sana doctrina En otras palabras No las enseñanzas Sutiles Exóticas Sofisticadas Y a veces Herejes Sino Esa doctrina Esa comida Buena Casera Sólida Probada Por el tiempo Que resiste El escrutinio Del Espíritu Santo Y que cuando Dios La examina Dice La apruebo Pongo mi sello De aprobación Sobre esa enseñanza La iglesia Como nunca Necesita Sana doctrina En estos tiempos Sobre todo Yo creo que la gente No necesita Tantas enseñanzas Así teológicamente Sofisticadas Aunque eso es bueno De vez en cuando Pero lo que necesita Es comida sólida Espinaca Y proteína Porque los tiempos Son difíciles Entonces habla Lo que está de acuerdo Con la sana doctrina Y entonces ahí Él le da unos ejemplos Y usted verá que Pablo incluye Una cantidad Muy diversa De cualidades De carácter Que Tito Debe enfatizar En su enseñanza Muchas Muchas diferentes Cualidades Vamos a ver Una diversidad De cosas Y características Que él debe Aconsejarle A los miembros De su congregación Que adquieran Y que manifiesten Pero yo Antes de entrar En eso Veo Como que El resumen De todo La Como Digamos La coherencia En toda esta diversidad De cosas Es acerca Del carácter Cristiano Hay un carácter Hay una personalidad Una actitud Que debe caracterizar A los hijos De Dios Y yo creo que El énfasis Que él pone En todas estas Diferentes cualidades Usted la va a ver En un momentito Es acerca de Sobriedad Dignidad Seriedad Disciplina Un comportamiento Como recogido Yo podría decir Ese es el énfasis Hay otras cualidades Que en otros pasajes De la escritura La Biblia señala Pero en este caso Lo que está señalándose Es esas cualidades Como de De seriedad De integridad Un comportamiento Sobrio Un comportamiento Como Céntrico Centralizado Y yo voy a Examinar eso un poquito más Entonces Una vida sobria Digna Disciplinada Seria Y entonces dice A los ancianos Y aquí yo creo Que se está refiriendo No a los ancianos Por ejemplo Como los pastores Que son ancianos Espiritualmente hablando Sino más bien A las personas Más avanzadas De edad A las personas Que tienen Ya Que están entradas En edad Y yo creo Y yo creo que aquí No tenemos que ir Demasiado lejos Hablar de una persona Que tenga 80 años 85 años 90 años Yo creo que puede Referirse también A las personas Más adultas En la congregación Pero dice A los ancianos Se refiere a aquellas Personas que Porque recuerden En esos tiempos La ancianidad Era muy venerada Era Los ancianos En una comunidad Eran como las personas A las cuales uno miraba Para un ejemplo Eran las personas Que eran los modelos Dignos de respeto Reverencia Veneración Entonces dice En una congregación Enseñale a los ancianos Las personas Más avanzadas de edad Que sean sobrios Serios Y prudentes Esas tres cosas Que de nuevo Yo creo que son Características Que todos Debemos comenzar A desarrollar Y veremos más adelante Que cuando él habla Acerca de los jóvenes Y de las Mujeres jóvenes Que en edad De casarse O casadas También está sugiriendo Ese mismo tipo Ese perfil Espiritual Muy similar Pero él dice Unas seis características Acerca de los ancianos Serios Las primeras son Yo creo que Parte como de una totalidad Sobrios Serios Y prudentes Y después habla De que sean sanos En la fe Amor Y paciencia Pero tomemos un momentito Estas tres cuartas Yo no creo que voy a tener tiempo Para discutirlas todas Pero yo espero que al final Usted se vaya como Con un sedimento allí De enseñanza Que usted pueda meditar Aunque no logre Agotar Todo este pasaje La primera cualidad Que él dice Que sean sobrios Esa cualidad En el griego original Nefalios Se refiere Específicamente A que no sean Es lo contrario De una persona Por ejemplo Que está sujeta Al vino Que está adicta Al vino Al alcohol Que sea Abstemio Que sean sobrios Pero yo creo que va Mucho más allá De simplemente La dependencia Del licor Y la idea es Que sean personas Que tengan sujetas Sus apetitos Y sus impulsos Yo creo que según Un hombre Una mujer de Dios Va creciendo Y desarrollándose En madurez Debe ser una persona Como Que está en control De sus apetitos Yo creo que eso es algo Que va poco a poco Uno desarrollando Con el paso De los años Pero uno va Sometiendo poco a poco La carne Las dependencias Los apetitos A la doctrina La enseñanza Del Señor Yo creo que también La palabra sobriedad Se refiere a Una persona Que no está Como a la merced De las circunstancias Siempre con grandes Entusiasmos O con grandes Aversiones A los demás Es una persona Que Sus fluctuaciones No son de aquí Para allá Sino más bien Que se mueve En una manera Muy intermedia Que sean sobrios Que sean comedidos Y que sean disciplinados En sus emociones Yo creo que es una de las cosas Que tenemos que apuntar Cada día En nuestra vida Estar más y más En control De nuestras emociones Y de nuestros apetitos Y pedirle al Señor Cada día Que nos haga más conocedores De nosotros mismos Para saber De qué pie cogeamos Literalmente Para que entonces El Señor pueda someter Esas cosas A su disciplina Que sean sobrios Que sean serios Esa es una palabra Muy interesante La palabra Semnos Semnos Que de hecho Cuantos estuvieron En el servicio Del miércoles Este miércoles pasado Yo sé que algunos De ustedes estuvieron Acá el miércoles Estuvieron en el servicio Del miércoles Y si no Pídale perdón al Señor Ahora mismo Yo le perdono Ciertamente No El apóstol Pablo En la epístola A los filipenses Habla también De una serie De cualidades Cuando él dice Por los demás hermanos Todo lo verdadero Todo lo justo Todo lo honesto Esa palabra Honesto Es la misma palabra Que Pablo usa aquí Para serios Y yo decía Que en filipenses Esa palabra Que se traduce Al español Honestos No es No es exactamente Lo que quiere decir El griego original La palabra Semnos Se refiere más bien Como a algo Tener una cierta Dignidad Una Algo honorable Una forma De caminar Con cierta Dignidad Y se refiere A esa cualidad Que debe tener Una persona Un hombre Una mujer De Dios Con experiencia En los caminos del Señor Que debe distinguirse De nuevo Por un comportamiento Digno Un comportamiento Honorable Digno de respeto Entonces Esa idea De que Los siervos de Dios No somos gente chavacana Que estamos siempre por allí Palmeando a la gente En la espalda Y diciendo chistes A diestra y a siniestra No es tampoco Que seamos seriotes Pero si que hay Tiene que haber Cierto comportamiento Cierta dignidad Según uno va entrando En madurez en el Señor Uno debe comportarse En una manera seria Y sobria Y digna La otra palabra Es Que sean prudentes Es la palabra Sophron O Sophronin Que quiere decir Que tengan dominio propio Que tengan control Es la misma palabra Que Pablo usa Cuando dice Porque Dios No nos ha dado Espíritus de cobardía Sino de poder De amor Y la palabra Sophronio Sophronin Dominio Que también se puede traducir Dominio propio Pero también quiere decir Una mente Sobria Una mente sana Que sean prudentes Y usted sabe Lo que quiere decir La palabra Prudente Una persona Una persona Que piensa Las cosas Que habla Cuando tiene que hablar Que tiene la palabra Correcta Que se comporta En una forma Discreta Y como ustedes pueden ver Estas tres palabras Sobrios Serios Prudentes Hacen como una fotografía Un perfil De un hombre Maduro En el Señor Y también evidentemente Esto se puede aplicar A una mujer También Tenemos que tener Ese carácter recogido Ese comportamiento Sobrio Digno de una persona Que ha sido tratada Por el Espíritu Santo Y que piensa las cosas Antes de hacerlas Que no se deja llevar Por las emociones Y por los apetitos Sino que está controlado Más bien Por la palabra De Dios Todo lo contrario De lo que es el perfil De esa gente Cuando entra A la iglesia Los cretenses No Bestias Glotones ociosos Mentirosos Todo lo contrario Y ciertamente Los hijos de Dios Según vamos creciendo En la fe Tenemos que ir pidiendo Señor Señor Haznos cada día Más y más Que nos comportemos Con esa dignidad Con ese carácter Que inspira reverencia Y respeto De parte De los demás Entonces sobrios Serios Prudentes Entonces Dice que sean sanos En la fe En el amor Y En la paciencia En otra palabra La palabra Que sean sanos Quiere decir Que sean como Balanceados Tratados Tratados Saludables En esas tres áreas En la fe Evidentemente Que tengan una fe Sólida Que sean gente De una doctrina Sólida Que también Sean personas Que Saben Como atravesar Las pruebas Las dificultades De la vida Sanos en la fe En el amor Un hombre Maduro En el Señor Una mujer madura En el Señor Tiene que reflejar Ese carácter Amoroso Mientras más Viejos nos pongamos Debemos ser Todo lo contrario De sangrigordos ¿Te has visto La caricatura Del viejo Sangrigordo Peleón Difícil Excéntrico El cristiano Debe ser Todo lo contrario Según va pasando Los años Debe hacerse Más amoroso Más tierno Más tolerante De los demás Que la gente Quiera estar Con ellos En vez de Todo lo contrario ¿No? En el amor Y en la paciencia Esa palabra paciencia Es upomone Que quiere decir En la fortaleza En la resistencia Cuando vienen las pruebas Y las dificultades Entonces eso Está hablando acerca De los hombres Pero de nuevo Yo digo que estas cosas Ciertamente Pueden también ser Aplicables a todos A todos nosotros Pero que los ancianos De la congregación La gente madura De la iglesia Estas deben ser Algunas de las cualidades De su carácter Las ancianas Las ancianas Dice Así mismo Sean reverentes En Suporte Esa es una Esa es una idea Muy bonita Es La idea Dice Yo escribí aquí En el griego original Catestémati Y eroprepeis Díganlo todos juntos No Catestémati Y eroprepeis Y quiere decir Es interesantísimo Porque De repente Pablo escribió Estas cosas En el griego original Que sean En el griego original Que sean de un porte Conveniente A una persona santa Que interesante Que se conduzcan Que caminen Que la gente Cuando las vea Que su perfil Su comportamiento Sea conveniente A una persona Que camina En santidad Lo cual es interesante Con esta palabra Que yo dije antes De semnos Serios Él está Aplicando Ese mismo tipo De cualidades A una mujer Madura En los caminos Del Señor También Que Yo creo que Empalmando eso Con lo que prediqué El miércoles pasado Acerca de Todo lo honorable Que también dicen Todo lo honesto Pensemos en estas cosas Es una cualidad Del Hijo de Dios Según Dios va tratando Con nosotros Yo creo que Ciertamente Los siervos del Señor Siervas del Señor Deben adquirir Ese porte No quiere decir Que no nos riamos No quiere decir Que no tengamos Un buen sentido Del humor Pero si tiene que haber Como esa Esa característica De cierta reverencia En el caminar En el comportarnos Cierta forma De Piensa en un rey Una reina La reina Isabel Por ejemplo En Inglaterra Como ella Cuando saluda Cuando va en un carro Y hay multitud de alrededor Ella hace así con la mano Así bien suavecito Mucha reverencia Mucha nota Y que ¡Ey! ¿Cómo están ustedes? Etcétera ¿No? Eso es aquí en Estados Unidos Aquí es todo lo contrario Aquí se supone Que el presidente sea Que esté con todo el mundo Que se tome una cerveza Con una persona En la televisión Que diga chiste Que todo esto La sensibilidad antigua Es una De que la persona Que camina En ciertos niveles Debe comportarse Con cierta dignidad Que refleje Somos reyes Y sacerdotes No dice así la palabra El Señor Amén Dígase usted mismo Yo soy una reina Soy un sacerdote ¿No? Y compórtese de esa manera Entonces Vamos a ver ¿Qué es lo que está pasando aquí? Las ancianas Así mismo Sean Reverentes En Suporte Lo peor Que puede haber por allí Es una anciana Con unas minifaldas Allí Unas medias Con redesillas Pretendiendo que tiene 25 años Yo creo que uno tiene que entrar En su edad ¿No? Y lo mismo para un hombre Por igual Con una gran cadenota Aquí a los 80 años Y actuando como si fuera un teenager No, tiene que ser reverente Tiene que comportarse En cierta manera ¿No? Le pedimos al Señor Que nos ayude a envejecer Con elegancia Con dignidad ¿No? Amén Pero tampoco No es que nos vamos a echar a morir Hermana Entiéndase Póngase su pintalebecito Allí Su taquito No se preocupe Mientras Dios le permite hacerlo Hágalo Eso es bueno Pero sea reverente En su porte No calumniadoras Óigame Una vieja chismosa Eso es lo peor del mundo Hermanos Y un viejo también Un anciano No, no, no Tenemos que ser Las calumnias El chisme La murmuración Esas son cosas Que no convienen A un hijo de Dios Una hija de Dios Tenemos que reprender eso Sacarlo completamente De la iglesia Amén Nuestro hablar Nuestro hablar Tiene que ser sazonado Con sal Dice la palabra Si quiere echarle un poquito De azúcar Y canela también Mejor todavía No El hijo de Dios Tiene que hablar En una forma Comedida Que sus palabras Sean palabras de peso No estar calumniando A la gente Diciendo mal De la gente Las personas deben Confiar En un hijo de Dios Porque saben que no le van a estar Metiendo el cuchillo Por detrás No calumniadoras No esclavas del vino Imagínense de nuevo Una anciana por allí Todo borracha Caminando por allí La muerte misma Las ancianas Deben ser sobrias También lo mismo Pero de nuevo No es solamente La idea De la bebida Yo creo que cualquier tipo De Ahí lo que está refiriendo Es ese dominio propio Ese control Que debemos tener Si su adicción Es la Coca-Cola Pues hermana Entonces pídele al Señor Que le ayude A tomar menos Coca-Cola Lo que sea Pero que estemos en control De nuestros apetitos Estemos en control De nuestras emociones Pidámosle al Señor Ese dominio propio Que conviene A un hijo Una hija de Dios ¿Qué tal? ¿Están conmigo todavía? ¿O están aburridos? Porque esta no es Esta no es una enseñanza Esta no es una enseñanza Así como sofisticada Esto no es chicken cordon bleu Esto es arroz con frijoles Y carne guisada Es comida casera Pero muy saludable No calumniadora No esclava del vino Maestras del bien Caladidas calos Díganlo todos juntos Caladidas calos Díganlo cien veces Bien rápido ahora Caladidas calos ¿Qué quiere decir eso? Que sean buenas instructoras Del bien Si algo se debe Por algo se debe distinguir Una sierva de Dios Es por Que de su boca Salgan palabras De enseñanza De sabiduría Y es interesante Que entonces Él aplica esto Al rol Que deben jugar Las ancianas Las mujeres más maduras En instruir A las mujeres más jóvenes De la iglesia Y yo sé que ahora Todas las hermanas Están diciendo Eso me aplica a mí Yo soy la mujer joven Que me enseñen las ancianas Porque aquí no hay ancianas Dice Que enseñen a las mujeres jóvenes A amar a sus maridos Y a sus hijos Yo voy a entrar aquí En algo que puede ser Un poquito controversial Para las mujeres liberadas De nuestra iglesia Y profesionales Y modernas De nuestro tiempo Pero a mí me impactó Esta idea De las mujeres Más experimentadas Disipular A las mujeres más jóvenes Eso era una costumbre Que se podía entender Muy bien En los tiempos antiguos Pero hoy en día Yo creo que se ha perdido Esa costumbre De que Las jóvenes Busquen Porque eso tiene que ser mutuo Que las mujeres más jóvenes Busquen modelos Mentoras Que las ayuden A aprender El rol De una mujer madura Cristiana En el espíritu Y yo creo que Yo quiero aplicar eso Porque en realidad Eso fue lo que más me cautivó De este pasaje Porque yo creo que En nuestros tiempos Se ha perdido Algo que A través de la historia De la humanidad Ha sido una cualidad Muy importante Y es la transferencia De la cultura La transferencia Del conocimiento antiguo De una generación A la otra Hoy en día Eso es todo lo contrario Donde la juventud Usted ve por ejemplo Yo soy A mi me causa Mucha dificultad Esta idea De iglesias Por ejemplo De jóvenes adultos Como se da tanto En Estados Unidos En este tiempo Iglesias donde usted No ve una sola persona mayor Sino que todo el mundo De 20 a 30 años Por allí Y eso es todo Yo creo que eso es contrario A la palabra del Señor Yo lo que veo más bien Es esa transferencia Donde los Los viejos Instruyen A los jóvenes Y reciben energía De ellos Y los jóvenes Bendicen a los ancianos También con su vitalidad Con su fuerza Y aprenden de ellos Y mutuamente Se tratan uno al otro Se trabaja el uno al otro El diablo ha querido Dividir las generaciones En nuestro tiempo Y usted ve que hoy en día El mundo está Prácticamente en muchas áreas Gobernado por la juventud Por ejemplo El mundo de la tecnología El mundo de la música El mundo del cine Y los medios de comunicación Mucho de eso está gobernado Por gente entre los 20 Y 30 años Son los que Codifican las computadoras Los que tienen El aspecto de la música Todo eso Gente joven Hoy se glorifica mucho La juventud La ancianidad No tanto Y yo creo que eso es lo que está En parte Causando Muchos de los serios problemas Que tenemos en nuestra cultura Entonces Pablo dice a Timoteo Mira Enseñales A las ancianas A que instruyan Y mentoreen A las mujeres más jóvenes Y eso quiere decir Que las mujeres más jóvenes Deben dejarse mentorear Y proyectar Una actitud De También de querer Ser enseñada Porque muchas veces Los adultos Y los ancianos Queremos enseñar A los jóvenes Pero uno ve Esa barrera Que dice No me toques No te metas en mi vida ¿No? Bajo una falsa Sentido de independencia Y de como que Tienes que respetar Mi espacio Usted ve a los niños De 10 años Diciéndole a su papá Respeta mi espacio Y los padres Muchas veces Dejan intimidar De eso Yo creo que lo que Dios Quiere es una sana Compenetración Que los adultos Que han tenido experiencia Han sido tratados Por la vida Vayan enseñando Y esto Esto fue lo que más Me cautivó De este pasaje Y sobre eso Quiero detenerme Quizás como les digo No tenga tanto tiempo Para desempacar Todo Todo lo que estoy Diciéndoles aquí Pero dice que Enseñen a las mujeres Jóvenes A amar a sus maridos Y a sus hijos A ser prudentes Castas Cuidadosas de su casa Buenas Sujetas a sus maridos Yo sé que Si yo hubiera estado Hablando de mi propia carne Eso Ahora me estuvieran tirando Guineos Tomates Lechugas enteras Aquí Porque Esto tan contrario A la cultura En la cual vivimos No muchas mujeres Que yo Que cuidar mi casa Que me enseñen A cuidar mi casa Y que respetar a mi marido A sujetarme a él Olvídese que Le caen encima Cualquiera que se atreva Por eso que yo creo Que lo que dice aquí Que enseñes La sana doctrina En otras palabras La iglesia Tiene que enseñar Lo que es Para la sanidad De las culturas Y de las naciones Cuando eso se pierde Cuando los pastores Nos dejamos intimidar Y no predicamos Esta cosa Porque tenemos miedo De lo que la gente Vaya a pensar Hemos perdido El consejo sano De la palabra Estamos robándole A nuestras congregaciones Entonces yo creo Que es esto Hay un perfil De un hombre Y una mujer Ya estaba hablando De la juventud Ahora Y del carácter Del comportamiento De un hombre Y una mujer cristiana Que no tiene nada Que ver con el siglo XXI O el siglo XX O el siglo XXV O lo que sea Esto es algo Milenial y eterno Entonces Pablo dice A las mujeres mayores Enseñenle A sus hijas Enseñenle A las mujeres más jóvenes De la congregación Disipúlenlas Mentoreenlas Que amen A sus maridos Y a sus hijos Y de nuevo Como digo No tengo tanto tiempo Para entrar en cada una De estas cosas Pero déjeme decirle algo Yo creo que una de las cosas Que se ha perdido En este tiempo Con Con la fluctuación De la cultura Y los cambios De los roles Y las libertades Que la cultura moderna Se toma Para la formación De la gente Ya Inclusive En muchas iglesias Este tipo de cosas No se puede predicar Porque en una forma Muy sutil Lo que dice la palabra El Señor Ha sido sustituido Por otro tipo De entendimiento Al cual se ha llegado Poco a poco En una manera Muy silenciosa Y todo el mundo Ha entrado en un acuerdo Estas cosas No las vamos a predicar Y si las predicamos Las predicamos De paso y corriendo Y yendo al otro versículo Hay terreno seguro Y se deja de predicar Cosas que son tan Tan importantes Hermanos En este tiempo En que la sexualidad humana Está en tanto flujo Y en tanto cambio Como nunca en la historia Las familias cristianas Tienen que poner Un gran énfasis En instruir a sus hijos En lo que es Un comportamiento De un hombre Y de una mujer Ahora no voy a hablar Tanto acerca Del carácter mismo Pero más bien Lo que es ser una buena esposa Lo que es ser un buen esposo Lo que es ser un hombre Y lo que es ser una mujer Femenina Porque esto es bien Bien importante Yo sé que estoy metiéndome Aquí en aguas Muy profundas Pero Mire ayer yo estaba En una tienda Y mientras estaba Caminando por Los Anaqueles De la tienda Vi una madre Una mujer como de Unos 40 años 35 años Norteamericana Se veía Yo estoy seguro Que era Bastante bien educada Con una niñita Que tenía como Unos 10 11 años Y Cuando yo la vi Me impactó Y Meche dice Que soy muy pendenciero Pero siempre estoy mirando El drama humano Entonces me impactó Que cuando la vi La niña estaba vestida Con unos pantalones atléticos Una Con una gorrita Deportiva Y un T-shirt Así también deportivo Y Bueno Yo la miré Yo miré Porque Parecía Hembrita Pero yo Francamente No estaba seguro La vi de espalda Y podría Podría haber sido Una niñita O un niñito Y Observé A la madre También De paso Yo puede que me esté Haciendo Un mundo De imaginaciones Aquí Pero creo que estoy Bastante buen observador Y que Dios me da Cierto grado de discernimiento Y me siento bastante seguro En decir lo que estoy diciendo Y si no De todas maneras Pues ella ni siquiera sabe Que estamos hablando de ella Está lo más tranquila Por allá El caso fue que yo La observé Cuidadosamente Entonces La vi de lado Y era una niñita Una jovencita Porque ya tenía Su anatomía Estaba desarrollándose Hasta cierto punto Pero lo que me cautivó Es que aparte de eso Su comportamiento Era muy difícil Detectar Si era un varón O una hembra Y yo creo que ya Estaba reflejando Algunas características Era como andrógena Más bien Era Podría ser varón Podría ser hembra Y la mamá estaba De lo más Chunchun De lo más tranquila Y yo me preguntaba Acerca Cómo Cómo sentir a esta madre Yo sospecho Que ya estaba Estamos en una etapa En que hoy en día Los niños Inclusive Yo supe hace poco Que se le está enseñando Fue que me decía Juan Carlos En Colombia Y aquí en Estados Unidos Hay parte Donde se le está enseñando A los niños Mira No decidas Lo que tú eres Todavía Porque tú no eres Ni varón Ni hembra Eso es algo Que se va diciendo Poco a poco Y que la cultura Te enseña Se está hablando Mucho acerca de eso Y cada día Más y más En esta cultura Aquí en Estados Unidos Yo veo más y más Personas Que usted las mira Y usted no sabe Si son hombre o mujer Estoy en lo correcto ¿O no? ¿Cuántos de ustedes Han tenido esa experiencia? Y usted observa a veces Y usted no sabe Si es un hombre O si es una mujer Meche y yo Estábamos de viaje Y así mismo Otra 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 niñita Tenía como 12 13 14 años No estoy seguro Cuánto de edad tenía Pero de nuevo Yo la estudié Por donde quiera Y la examiné Cuidadosamente Evidentemente Pero yo no sabía No podía decir En ciertos momentos O era una niña Y era mujercita Meche me asegura Que era mujer O era una jovencita Con serias Fluctuaciones En términos de su Identidad femenina O un varón Eso fue lo que yo pensé Con serias dificultades Con respecto a su Masculinidad Pero hoy en día Más y más En el mundo en que vivimos La sexualidad humana Está bajo un cuestionamiento Como nunca antes En toda la historia Y nosotros Aquí está El punchline Esto Lo que yo quiero decir Es lo siguiente Como iglesia de Jesucristo Como padres Madres Ustedes madres Y padres Jóvenes Y los que van a tener hijos En el futuro No tenga temor De enseñar A sus hijos A sus hijas A ser varoniles O femeninos Ok Yo si creo Que hay una forma De ser hombre Y de ser mujer Me perdonan Pero yo Eso hay que enseñarlo Continuamente Y desde que nuestros hijos Nacen Tenemos que enseñarles Porque hay una Virilidad biológica Que es anatómica Y que es Química Hormonal Y pero encima De eso Hay también Lo que es Virilidad Lo que es ese carácter Masculino Lo que es esa actitud Femenina Y yo creo que eso Es importante Para la salud Del ser humano Yo esto De yo creo De que los Los varoncitos Estén jugando Con muñecas Mire Yo hasta cierto punto Bueno Pero yo creo Que los varoncitos Deben jugar todavía Con action heroes Y hay que enseñarles A hacer cosas Porque estamos En un tiempo peligroso Hoy en día Uno como que tiene Que inclinar la cosa En la dirección contraria Porque es tanta La fuerza En la otra dirección Que en nuestros hogares Nosotros tenemos Que enseñarles A nuestros hijos Lo que es Ser un hombre Lo que es ser una mujer A nuestras hijas Hermanas Yo creo que Nuestras hijas Hay que enseñarles Como atender una casa Yo creo que En todo lo posible Uno debe ejercer Yo sé que eso Es diferente Cada uno es diferente Nuestras dos hijas Por ejemplo Abigail desde chiquita Sabía que quería Tener hijos Y quería Aprender a cocinar Y todo eso A Sonia le tomó Más tiempo Ya está entrando En esa etapa ahora Y a Sonia ha sido Como más de orientación Así intelectual Profesional Pero también Ya está aprendiendo A atender una casa Mientras piensa ya Mira hacia Casarse dentro de poco Y yo creo que Es importante En todo lo posible Que las madres Disipulen a sus hijas En como Que vayan mirando Hacia el futuro Cuando esas hijas Esas muchachas Van a tener un hogar Yo creo que hoy en día En este mundo Moderno En que vivimos Los jóvenes Entran Que 50 y 50 Tú sacas la basura Hoy Yo la saco mañana Tú lavas los platos Hoy Yo los lavo mañana Y yo creo que Tiene que haber Evidentemente Una mutualidad Aquí está Meche Que no voy a mentir Meche Yo lavo platos En la casa Claro que sí Si tengo que lavar Si tengo que trapear Yo creo en todo eso Me curo en salud Para que usted entienda Lo que estoy diciendo Hermana Aquí muchos de nosotros No yo creo que los hombres Esta idea de que las mujeres Son las que hacen todo En la casa Y el hombre llega Y se sienta a ver la televisión Mientras la mujer Llega al trabajo Y también se pone a cocinar Y a lavar los platos Y hacerlo todo Se acuesta a las 2 de la mañana Mientras está roncando Ya desde las 9 de la noche Yo no creo en eso Yo creo que Pero sí yo creo Que hay algo muy especial Que a las jovencitas Nosotros tenemos que Irlas enseñando Porque yo veo hoy en día Estos jóvenes Estos varones Que yo Uno no ve en ellos A los 13, 14, 15, 17 años Uno no ve en ellos La capacidad de enamorar ¿Cómo se enamora una joven? ¿Cómo se le habla? ¿Cómo se trata a una mujer? Cuando tengan que entrar En un hogar A criar hijos A educarlos ¿Dónde van a aprender Estas cosas? Si no hay una mentoría Si los padres No enseñamos a nuestros hijos A ser varoniles A tener Yo creo por ejemplo Que en el trato En lo que es Una relación Entre un hombre y una mujer El varón Tiene cierta agresividad natural Que es necesaria Siempre y cuando esté Controlada Yo creo que parte Del problema del homosexual Es que No ha aprendido A ponerse en contacto Con esa parte agresiva Varonil Con respecto a la mujer Y si logra Muchas veces Encontrar eso Esa voz Es mucho más fácil Bregar con esas situaciones Pero yo si creo Que uno debe En todo lo posible Educar a nuestros hijos La iglesia de Jesucristo Tiene que educar Tenemos que educar A nuestras jóvenes A ser amas de casa A lo que es Cuidar de un hogar Lo que es Respetar a un esposo Sujetarse Al liderazgo De un esposo Mientras que también El varón Debe ser educado A proteger A su esposa A su familia A no ser opresivo A no ser controlador A no ser dañino A no ser violento Con sus seres queridos Todo lo contrario Ser una figura De Cristo En el hogar Pero si también De saber que Hay un liderazgo Yo creo En el liderazgo Del hombre Y creo que Hay algo bello Cuando la mujer Respeta a su marido Y también Claro cuando el hombre No abusa De ese derecho Y sirve a su mujer Como Cristo Dice Sirvió a la iglesia Entonces Esa es una danza Maravillosa Donde la mujer Respeta a su marido Y el marido Se desborda Amando a su mujer Eso es precioso Y yo creo que Eso se debe Predicar Hermanos Si la iglesia De Jesucristo Se queda callada Acerca de esas cosas Porque no es Políticamente correcto Porque es contrario A la cultura Estamos robándole A nuestro pueblo La necesidad De escuchar Estas cosas Eso es lo que se llama Sana doctrina Hermanos Y eso es lo que Esta sociedad Necesita En este tiempo Que nosotros Que nosotros los padres En las iglesias Que estemos educando A nuestros hijos Estemos disciplinándolos Disipulándolos Enseñándoles Mujeres De Dios Dejen Saquen tiempo Saquen tiempo Pasa No te preocupes Entonces Eso es algo Si más nada Enseño Hermanos Es este perfil Que yo veo aquí A las mujeres jóvenes A amar a sus maridos Y a sus hijos A ser prudentes Es decir De nuevo Esa palabra De prudencia Castas Es decir Puras Mujeres que se comporten bien Que se vistan Como mujeres casadas Que se comporten De una forma recogida Y sobria Que sean cuidadosas De sus casas Que atiendan Que su casa No esté manga por hombro Por allí Con los pantalones Tirados en el piso Eso no Que arreglen sus casas Que cuiden sus casas Que sean buenas Es decir Que sean mansas Que sean sencillas Sujetas a sus maridos Para que la palabra de Dios No sea blasfemada En otras palabras Porque Muchas veces Ah como Cristo Nos hizo libres Somos iguales Pues entonces Eso muchas veces Traen desprestigio Y muchos hombres Que podrían ser Atraídos al evangelio Entonces se escandalizan Por ese comportamiento De esa mujer Que ahora está encontrando Su libertad Y su igualdad en Cristo Y entonces Se escandalizan ellos Y no vienen a la iglesia Yo he visto muchas veces Maridos que no vienen A la iglesia No porque sean difíciles Sino porque su esposa No les da ejemplo Hay otros que no Que son obstinados Simplemente Y aunque la mujer Se le tirara en el piso Seguirían siendo obstinados Pero muchas veces También La mujer tiene que ser sabia Hermana Usted Usted reciba esto Hasta donde usted pueda Y aplíqueselo Como usted pueda Yo creo que lees La palabra del Señor Y eso tiene su Aplicabilidad Entonces exhorta A los jóvenes A que sean prudentes Otra vez Aquí hay para todo el mundo A los jóvenes Que sean prudentes Ya ancianos Ancianas Las mujeres casadas Jóvenes Y a los jóvenes Yo creo que también Es importante eso Hay algo bello Cuando hay una juventud Una juventud Que se comporta En una manera Respetuosa ¿Sabes? Yo le doy gracias Señor Últimamente En los jóvenes adultos Es algo que Y yo creo que Yo veo algo muy lindo En estos jóvenes adultos Este ministerio De jóvenes adultos Y es que Tienen Dios está levantando Ese grupo De una manera muy linda Y si hay algunos De ellos aquí Quiero animarlos Veo unas características Que yo creo que son Características Muy sólidas Muy bíblicas En el sentido de Gente que Que quiere Ayudar a su iglesia Hace poco Oí que ellos Dicen Mira nosotros Estamos gastando aquí Cuando venimos Gastamos aire acondicionado Cuando nos reunimos Y otras cosas Vamos a comenzar A ofrendar Para ayudar a nuestra iglesia En sus gastos también Hay cierta obediencia Cierta sujeción Cierta capacidad Para ser enseñados Cierta mansedumbre Que yo veo ciertas cualidades Allí que Dios Está bendiciendo Y yo espero que se mantengan Así En esa manera Porque es algo lindo Cuando hay una juventud Que se deja enseñar Que respeta a sus adultos Que ama a sus adultos Que expresa ese deseo De tener contacto De tener intimidad De tener compañerismo Eso es bien importante Y esa es la manera En que la familia cristiana Va a prosperar Es una familia Intergeneracional Los ancianos Ya experimentados Y tratados Por el Espíritu Santo Tienen ciertas cualidades Instruyen A los que van a pasar Por diferentes estaciones En la vida Los mentorean Los disipulan Esas personas más jóvenes Se dejan enseñar Se dejan instruir Respetan Aman Esa es la gloria de Dios En la tierra Hay bendición El Espíritu de Dios Se mueve Entonces De una manera Muy bella ¿No? Y a los pastores Nos dice Presentándote tú En todo Como ejemplo De buenas obras Es cierto Nosotros tenemos que dar ejemplo Tenemos que comportarnos Te he oído por ahí De predicar la moralidad En calzoncillo ¿Cómo puede uno predicar? No es que seamos perfectos Pero sí Tenemos que ser ejemplo Tenemos que comportarnos En una manera Que respalde Lo que nosotros estamos predicando En la enseñanza Mostrando integridad Y seriedad Palabra sana E irreprochable De modo que el diablo Se avergüence Y no tenga nada malo Que decir de vosotros Y eso es lo que yo he querido hacer En esta mañana hermanos Dar una enseñanza así Como dice la palabra Que sea sana Que sea como un Una pomada Que uno pone en una herida Que está resentida Y que aquiete el ardor Y que traiga paz al corazón Y que sane al pueblo de Dios Porque el pueblo de Dios Necesita esa sanidad Mostrar integridad En lo que uno predica Es decir No es lo que a la gente Le guste oír Sino que es predicar Lo que el Señor dicta Esta mañana Antes de yo subirme aquí Yo le he pedido Señor Ayúdame a predicar Tu palabra Lo que tú quieres Que yo predique No lo que la gente Quiera oír No lo que yo quiera Que la gente oiga Para que digan Oh que bueno es el pastor Sino palabra que venga Del Espíritu Santo Para el pueblo de Dios Aprendamos a apreciar Hermanos Y agradecer Cuando nos predican La palabra del Señor Aunque no nos guste Aunque nos inquiete un poco Pero para eso Venimos a la casa del Señor Para ser inquietados Quiera Dios Crear en nosotros Ese carácter Ese carácter de un pueblo Tratado por el Espíritu Santo Amén Vamos a pedirle al Señor Que como iglesia Podamos ser ese pueblo Del cual Dios se agrade Que podamos tener familias saludables Y educar a nuestros hijos En el temor del Señor Padre Abrimos nuestros corazones A tu palabra Abrimos nuestras almas Señor A tu enseñanza Comienza con nosotros Padre Presentamos a nuestros hijos Las generaciones Señor Que están por delante Que nuestra iglesia Sea un lugar hospitalario Para una espiritualidad sana Y que este púlpito Siempre pueda ser un lugar Donde se predique Una palabra de integridad Señor Una palabra que esté respaldada Por una vida Y que nuestros hombres y mujeres Nuestra juventud Nuestros matrimonios Puedan reflejar Esa salud Y esa sanidad Que conviene A la casa de Dios Entregamos esta palabra a ti Y te pedimos que nos ayudes A vivirla Señor Cada día Para gloria de tu nombre En el nombre de Jesús Amén Y amén Que el Señor les bendiga Mis hermanos Amén 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 Gracias.